Hola, 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 ¿cómo están? Pues, Rosy en vivo hoy día, desde casa, tan simple y sencillo como es la vida. Bueno, este video, este video live lo estoy haciendo por dos motivos, muy espontáneo, termino de hacer uno en un grupo que se llama Mevif. Mevif es una plataforma, es una fundación, es una oficina, ubicada y conectada, ubicada físicamente en la Aya, Holanda, y se dedica a lo que es el desarrollo y emprendimiento. Hola, Daniela, ¿cómo está? Entonces, este video es justamente para eso, para informarles sobre dos cosas. Una que es Mevif, Mevif es un corto nombre, un nombre, vamos a decirlo, reducido de lo que normalmente es el nombre con el cual empezó. Mevif es de mujeres, E de emprendedoras, B de bellas, Y de I, y también F de fuertes. So, las mujeres bellas y fuertes, se llama Mevif, emprendimiento y desarrollo. Esta, como dije antes, esta fundación está ubicada en Holanda, con oficinas físicamente aquí mismo en Holanda, conectada con el municipio de aquí de Holanda, trabajando juntos con Holanda, y, pues, sin embargo, por la situación por la que todos estamos pasando, por ahora Mevif está trabajando desde casa. Sí, está trabajando desde casa, pero desde la semana pasada hemos iniciado un proyecto por medio de las redes, que es lo que tenemos ahora, aprovechando lo que hay. Entonces, para mantener, continuar, vamos a decir, activos, si no, dejarnos de caer. Mevif está haciendo, como dije antes, empezó un proyecto la semana pasada donde se están conectando todos los emprendedores que se, que se, vamos a decir, que se conectan o que se acoplan a la manera de trabajo de Mevif. Y tenemos ahorita emprendedores de diferentes países. Un plan semanal donde cada persona tiene un espacio, una hora y un día a la semana para exponer, para transmitir, para hacer conocerse como, con su propio emprendimiento, con su propio desarrollo, innovación, decisión, como quiera que sea, desde casa, desde el lugar donde se encuentren, con lo que tengan y con lo que hay alrededor, desarrollándose, reinventándose y tomando la decisión de empezar desde cero, desde la fase cero, que fue el tema en el cual hablé, del cual hablé en el grupo Mevif. Este es un tema, así que para cualquier persona que pudiese estar interesada en formar parte de esta plataforma desde cualquier país, no necesariamente desde Holanda, es en español. Se creó justamente para ello, con esa decisión y con esa, con esa decisión, más que decisión fue con esa, ni tampoco vamos a decir la necesidad, sino con, en ese momento, pues, al observar que no había, que no había muchas facilidades en Holanda en español, pues, se tomó la decisión de que esa fundación, esa oficina sean en español. Y así lo hacemos. Y español es la segunda, si no me equivoco, la segunda, la segunda, el segundo idioma a nivel mundial, el tercer idioma a nivel mundial. Entonces, español en Holanda, y desde Holanda, para todos los países que hablan español, y las personas, una vez más, que se acoplan a este método de trabajo. propio emprendimiento, propia idea, propio desarrollo. No hay nada más que, no, una vez, bueno, ya les paso el otro video que hice antes para que escuchen un poquito sobre lo que hablé de la fundación. Tengo que decirles que hablé porque hace cinco años, pues, fui yo la que decidí poner esta oficina, empezar esta oficina, y el año pasado, pues, la hemos conectado ya a autoridades que nos siguen apoyando. Y por eso les puedo hablar de una manera más, una manera muy concreta. Sé de lo que les estoy hablando. ¿Hay alguien que me está hablando en inglés? No sé. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. El otro punto es Instituto. El Instituto RI, Instituto de Investigación en Biociencias de la Salud. Este es el segundo tema por el cual les vengo a informar. R, I. Bueno, ahorita mismo el Facebook tiene mi nombre de Rossi, con doble S y, y también del apellido Fandenberg, que Fandenberg es el apellido de casada. Lo tuve que cambiar por algunas situaciones, pero R, I es mi nombre. R de Rossi, Intriago, I de Intriago. Entonces, también he tenido la oportunidad de poder crear un instituto en base a mis propios estudios, mis propios, a mi segundo, vamos a decir, mi segunda decisión de aportar profesionalmente en este país y en cualquier otro. Pues, RI, Instituto de Investigación en Biociencias de la Salud, fue creado también hace siete años y ahora tenemos también una plataforma que se está desarrollando, no tanto desarrollando que los servicios, casi siempre han sido por internet. Tenemos una plataforma completa, desarrollada, para recibir consultas, para dar consultas por internet, para hacer conferencias por internet, para los libros, venderlos por internet, las capacitaciones de tres o seis semanas, cursos másteres también por internet, y eso es el Instituto de Investigación en Biociencias de la Salud. Les dejo aquí debajo de este video, les dejo la información tanto de MERVIF como del instituto. Para cualquier persona que necesite asistencia en MERVIF, pues, les dejo el link, búsquenla, y para otras personas que necesiten información sobre el instituto, que es mi propio emprendimiento, mi propia profesión, vamos a decir, y que se convirtió en algo, esto no está conectado con nadie, sino con las personas que, vamos a decir, solicitan mis servicios, pues, de esa manera se desarrolla el instituto. Y dentro de ellas, pues, ya esta semana que viene, vamos a empezar a trabajar con otros compañeros de diferentes países, los cuales se dedican también a lo que es la investigación en diferentes temas, que tiene también que ver de una u otra manera en la salud. Ciencias, en bio, es un tema único, muy importante, muy extenso, y que pienso yo, que todos nosotros tendríamos, no tendríamos, podríamos recibir esta información. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias, como les dije, por este video, este video está tan espontáneo, desde casa, pues, transmitiendo. No estoy, no estoy desactivada, simplemente estoy trabajando, y salgo en el momento indicado, cuando ya todo esté listo, cuando hay algo que ofrecer, y esto es. Bueno, gracias, gracias a todos, y, pues, para Mephi les dejo la información, y para el instituto también se las dejo. Chao, chao, cuídense.